La Comisión de Participación Ciudadana La Comisión de Participación Ciudadana La Comisión de Participación Ciudadana Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Todos tienen el orden de sus manos y les estoy de acuerdo con el orden del día. La Comisión de Participación Ciudadana 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 La Comisión de Participación Ciudadana